Para que yo me retire Primero le crece la pata al mocho No importa cuánto me tiren Aquí los recibo y les paso el costo Y si es en agosto quisiera que fuera pronto Para que conozca el miedo Primero se quema mojado un leño Quizás me vaya primero Pero ha de ponerle empeño Porque con palabras yo también creo en los sueños No importa cuánto son Ya inventaron mil mitotes También gastaron saliva André a mandar reportes Pero nada más me miran Piden chichi y no responden Quieren dar con la cría Para que tire la toalla Primero le salen A las alos a la grana Sigan tirando veneno Que yo sigo con mis cales Si ocupan dinero Aquí traigo pa' prestarle Para que deje la obra Primero se dobla un palo de mora Y mientras llegue la hora Mis pilas son de 24 horas Y en mis tendereros No cualquier gancho se atona Ya inventaron mil mitotes También gastaron saliva André a mandar reportes Pero nada más me miran Piden chichi y no responden Quieren dar con la cría Comparen Ya tenía tiempo Queriendo grabar este tema Con usted Y ahora venimos Con mi compa Julián Mercado A todas las chafaladas señores Ánimo Y ahora venimos